y en Maryland y Virginia arrancaron las votaciones anticipadas para las elecciones de noviembre. El condado de Montgomery lleva a cabo una agresiva campaña para promover el voto. Hay nueve centros electorales habilitados para recibir los votantes que desean acudir temprano a las urnas. Las cifras de votantes inscritos que ofrece la junta electoral del condado ascienden a seiscientos treinta y siete mil electores. ¿Qué tiene que hacer para no tener problemas si acude de forma temprana a su centro de votación? Gilberto Zelaya, representante de la junta electoral, nos tiene los detalles. Escuchemos. Llega uno de los nueve centros electorales que tenemos en la área, se presenta, la persona le va a algunas preguntas, su nombre, fecha de nacimiento, etcétera, y ahí le va a codificar una tarjeta para votar, le van a hacer, ¿verdad? El juez le va a llevar las máquinas electrónicas, usted vota en una máquina táctil, y cuando usted termina, regresa nuevamente su tarjeta de votación, y regresa a su casa. En todos los centros que tenemos justamente para el voto anticipado, tenemos jueces que son bilingües. Pero también es muy importante que las personas se preparan antes de aparecer. Hay muchas contiennes y muchos candidatos, entonces el personal que está acá no puede elegir los candidatos para usted o dar sugerencias. Es importante que usted haga su deber primero antes de aparecer. Y recuerda que tú decides si puedes votar, tu deber es hacerlo y no quedarte en casa. Si eres residente en Maryland, los centros de votación temprana operarán de 10 de la mañana a 8 de la noche, y estarán abiertos hasta el próximo 30 de octubre. En Virginia y en el distrito de Columbia estarán disponibles hasta el primero de noviembre.